¿Por qué proteger y el tejer juntos? Dejemos nosotros y mantener la red. En esto de conectar con el otro, permanentemente uno como que va entrelazando. Es un acto de tejer, de alguna manera. De construir en esta lazada tras lazada. Cuando uno teje, construye entrelazando en conexiones que a veces no manejas. Después, ¿qué sucede con eso?